Ideas nuevas, como para ir desmenuzando toda esta situación que nos compete como artistas de poder laburar y vivir dentro. Y sobre todo cómo aprovechar al máximo lo que no tiene el alcance de la mano. Eso me pareció lo mejor de la charla. Yo me llevo eso. El seminario me pareció muy bueno porque está orientado a tipo charla y todas las preguntas que pudimos realizar fueron contestadas con mucha claridad. Se abordan un montón de temáticas que por ahí se varían un montón de tiempo en explicar y con un poder de síntesis y un poder de ir directamente al grano y abrir un poco algo que está muy embarañado y no se sabe, es el conocimiento no solamente de lo musical, sino todo el ambiente de la industria musical. Me pareció muy provechoso. Realmente, realmente muy bien llevado.